¿Qué onda? ¿Qué pedo chigüenes? ¿Cómo estamos? ¿Qué transita por sus venas? Aquí les traemos un capítulo más del último árbol del mundo. Aquí andamos con mi compa Vidal, con mi compa Pedro Campos. Y pues, los capítulos anteriores están en el canal de Pedro y en el canal de Vidal. Y este es el capítulo número... Siete. Siete, ¿verdad? ¿Qué pedo, locos? Por siete, siete, no, seis. Seis. No se va. Seis, loco. Ah, ya se nos olvidó. Seis, seis, seis. Ay, cabrón, puta, ya me están dando garrote, men. Ay, ya le andamos con mi verga, Pedro Campos. Ok, mire, en el capítulo anterior nos quedamos arreglando el caminito, miren. Ya Vidal arregló aquí, hizo gradas, para que a la hora de venir y traer cosas que queramos guardar, no se nos complique caminar tanto hacia la casa, me explico, borraza. Y vamos a matar a esta... ¿Dónde está esa puta calavera? No me pegas a mí, cabrón. Perdón, loco, perdón. Ah, la verga. ¿Qué putas explotó? ¿Dónde explotó? ¿Y qué? Fuck. Cuando tú me pegas... Ya cagaron en el camino, loco, puto, man. Shit, loco. Pues como se podrán ver, como se podrán estar dando cuenta, chibines, está cabrón esto de este árbol, men. Fuck. Respone a un vergo de mierdas, de creepers. Lo que más odio yo en este juego son los creepers, men. Porque nos hacen mierda todo lo que construimos. A creepers me van a salir volviendo verga las calaveras, jodio. Fucking calaveras también, loco, la mierda. Hasta el fucking Pedro, miren, a la mierda, fucking Pedro. No me mierda, loco. No, pues déjame saludar, loco. Disculpe, señores, que no haya saludado. Es que, este... Estos hijueputas me tienen las bolas echados, loco, puta, men. Sí, pero dale la bienvenida otra vez. Este, vamos a ver qué pedo, loco. A ver si ya puedo ir a conseguir un poco de hierro, loco. Puedo, piedra, para hacer un pico de piedra y poder recoger hierro. Y después, este, ver si empiezo a hacer la fucking granja, men. Shit. Lo podemos comer en paz, loco. Ya es de noche, ¿verdad, loco? No. No. No, man. Está bien, no. Fuck, qué difícil. Lo cago en la puta. No, no intentes bajar por ahí, loco. Bájate por las lianas. Las lianas de arriba te van para abajo. Te pueden bajar también. Fuck. Qué pedo, men. Vamos a ver, vamos a tratar de empezar a trabajar. A mí lo que me cagan son las fucking calaveras, men. Que te tiran hasta estando de espalda, loco. Eso es imposible. Aquí vi a unos hoyos, ¿verdad, loco? La verdad es que hasta Pedro perdió la virginidad allá, chihuines. Ya está, Pedro va muriendo como 50 mil veces. Ya, Pedro. Ahí está el portal, loco. Ahí está el portal. No hay ningún portal aquí, loco. Sí, loco. No estás viendo la obsidiana, pendejo. Pendejo. El culo te la dejo, pero no lo veo, loco. Ahí sí habla, el hijo de puta. Ahí sí habla, el hijo de puta. Bueno, ok, ok. Aquí, por aquí yo he dejado una mesa de crafteo. Sí, a huevo. Aquí está, loco. Todavía. Yo pensé que ya había estallado. A ver. Vamos a ver qué encontramos allá, chihuines. Va, qué pendejo. Ay, ya se volvió acá el chihuín. Yo. Ah, la ve. Ay, loco. Voy a recoger ese hierro, a ver si hay una cubeta. A ver si de ahí podemos hacer... Y si recoge ese hierro, vente corriendo hacia la casa, Pedro. No, pues ni modo que me quede ahí, cabrón. Miren, aquí hay muchos hongos. Sí, hay que llevar estos hongos, chihuín. Ok. Aquí hay una entrada, loco. Eh, hay un baúl. Aquí hay una entrada abajo. Pedro, me encontré un baúl. Recoge las cosas y no te regalas. Hay galletas, hay velitas y manzanas. ¡A huevo! Y ahora le quisiera algo, chihuín. Loco, aquí hay una trampa, loco. Me hicieron una... Cuidado, cabrón. Dejate, puta. Ya me mató el esqueleto de mierda. A la ver. Puta, me, ¿qué se hicieron las gradas, loco? No las encuentro. Gradas de verde, de... Chihuín, aquí hay lo que va. Le deja las cosas y después te regalas. Voy a guardar las cosas ya. Miren, chihuines, nos encontramos cinco galletitas y cuatro manzanicas. ¡A huevo! Aquí está la comida rasa. Ya les traje comida a esta abuela de pendejos. Come mierda. ¿Lo viste el copio? Y perdieron, ya lo vi, del cofre lo saqué, pendejo. Magasho, magasho. No, va a irse a la verga, la gente está viendo. Y ya... Aquí hay otro cofre arriba, cabrón, ya te digo. No, vamos a cortar a... Para los suscriptores que nos están dando consejos cómo jugar esta mierda, se les agradece. Muchas gracias, man, porque la verdad que... Y de repente, de repente, señores, disculpen si se nos pasa la lengua con las vulgaridades, pero es que da mucha cólera. Pedro, ¿cómo es que se hacen los ladrillos con las hojas, los bloques? Con las tijeras hay que cortarlas. Y luego hacerlas en cuatro, así, en la mesa. ¿Cómo no? No, 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 nada más cortas las hojas y ya te saben, loco. Puta, no me están... ¿Cuál es? ¿Cuál es? No me sale, mira. ¿Cuál es? Pero es que no tienes tijeras, pendejo. Ya la ando, ya la ando. Ah, ok. A ver, ten cuidado y te caes, cabrón. Este, Vidal, ¿andas abajo, men? No, arriba, anda en la última planta, en la colina del árbol, pues, ando. Ok. Ve a ver qué encuentras por ahí, men. Sí. Yo voy a ir a traer, este... Puta piedra, men. Para hacer un fucking horno, porque en el capítulo pasado, el imbécil de Chihuín, está un creeper dentro de la casa y se perdió una cama, se perdió todo, señores. Todo se perdió. Me dejaba de mentir, decirle a la gente que te gusta usar magacho. Esa es la verdad. Pendejo. Madre, si fuera así, ya hubiéramos terminado esta vara, loco. Pero como andamos contigo, hay que hacer el trabajo tres veces. Oh, Vidal, ¿qué es esto que está acá, Vidal? ¿Dónde? Oh, wow. En el árbol. Ajá. Oh, shit. Entra. Mierda. A loco, ya. Ayúdenme. Ah, voy a perder las tijeras. No, mierda, muere, hijo de puta. No, 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 no. Oh, fuck. Pedro, me cago en la puta de todas esas fucking calaveras. Pedro, tú tienes espada, metete ahí, Pedro, y peleá. No, ya queda, ya queda un tiro, ya, ya maté una calavera. Perfecto, perfecto. Agarra la tijera, Vidal, ahí quedaron. ¿No las vís? Sí, loco. Fuck. Peor que me he matado ahora, ahorita voy regresando. Voy para adentro, Vidal. Puta, man. ¿Por qué no se le estoy pegando? Mira, ve. Dar a matar. Buena, Vidal. Buena, San Vidal. Ey, aquí hay un horno. Oh, no, no. Punto de origen de esqueletos. ¿Qué son estas como huevos, loco? Responde otro. Muere, hijo de puta. A huevos. Ah, la verga, loco. Fuck. ¿Qué es lo que hay en esa...? Loco, hay que ir a conseguir piedra, men. No puedo ser... Pedro, Pedro, aquí hay piedra. Pedro, vení para acá. Aquí es donde estamos nosotros. Venite al árbol. ¿Y a dónde están ustedes? ¿Qué es esto, Chewin? No sé qué son estas, loco, eh. Ahí te tiene una. ¿A dónde están? Son como unos huevos, ¿verdad, Vidal? Una montañita. Sí. Pedro, yo voy para afuera, Pedro. Tiene una, loco. ¿A dónde están, loco? Una montañita, loco. O a la montañita, men. ¿Te acordás dónde...? No quiebres, no la quiebres con las piedras. No te va a hacer vicio. Pero necesitamos quebrar para salir de aquí. Ok. Ahí está. Pero esto no es un huevo, loco. Mira, Pedro, chequeate. Son unas cosas como huevos. Mira, Pedro, ve, toma, ve. Ahí está la... Sí, sí, son... Es un dispensador, loco. Son dispensadores. Sí, huevos de esqueleto. No, pues, ahí están las piedras, Pedro. ¿Qué hay que hacer con esta placa, loco? Esa era una trampa, loco. Cuando te paraban ahí, te encerraba y... Ah. ...y la que le daban a tirarte cosas. ¿Y cómo salimos de aquí, hermano? Pedro, Vidal, tiranos bloques o algo para salir de aquí. Buena, buena, Pedro. Sí, pero por aquí no hay salida, hermano. Quítate vidas, chigüí, men. Estoy tirando las cosas, loco. Ya, ya las agarré, vida. Voy para afuera. Ahora sí, chigüí, ya. Ok, ya voy para afuera, güa. Voy a guardar esto que me encontré, loco. Porque puta, yo ni sé qué... Yo primera vez que miro esto. Pues no lo vas a esponear, cabrón. Lo vas a... Pero lo puedo guardar en el baúl, ¿no? Sí, pero ¿por qué? Entonces, ¿qué hago? Vótalos. Vótalos. ¿No sirve esto entonces a la mierda? Puta. Pero si quieres, experimenta y expone a uno. Puto origen de esqueleto, puta. Y yo alegre que haya encontrado esta mierda, la verga. Puta, madre. Bueno, señores. De repente estos capítulos se han convertido en fail. Pero bueno. La idea es ir poco a poco. Ya en algún momento agarraremos el mismo ritmo con el que veníamos. Y ya lo lograremos. ¿Alguien sabe cuánto tiempo llevamos grabando? Falta. ¿Cómo? Falta unos cinco. Unos cinco y no te cortas más. Si querés, dormite grabando, loco. No, loco. Estabas tirándome. Se aturmamome. Ah, rurro, mi niño. Y ahora el Vidal no viene, loco. Fuck. ¿Dónde estás, Vidal? Espera, ya llego. Puta madre. Qué raro. Ay, qué pedo, me. ¡Vidal! Se pone a romperme la cama, me. ¿Dormiste, culero? Ya, no, no. Ya está de día, loco. Ah. No, loco. No me dejas acostarme en la cama, ahora. Puta madre. Puta, ya está de día, dice el pendejo, me. Ay, ay, qué bonita la mañana. ¿Qué pedo? ¿Quién me pegó? No sé, loco. Siempre parecemos a la par, Vidal y yo, y nos quichean y nos golpean. A mí se me hace que ustedes se levantan a medianoche a pisarse, culeros. Me coja, sí, Dios. ¿Quién se la come? ¡Ey, un flechero, hijo de puta, acá! ¡Uuuh, mother fucker! ¡Te odio por toda la eternidad! Este pendejo, chico. Loco, las arañas están allá, mirado. ¡Ay, qué difícil está esto, men! ¡Fuck! Chigüín se las come, fore. Vamos a ir. ¡Qué pedo, men! Vamos a ir a tratar de matar alguna vaca, men. Pedro dice que no, pero ¡fuck! Es que se debería responar una, men. Y ya no está una ahí, pues. Otra, para poder restarlas haciendo parir, men. Y la tierra, ¿qué pedo? Pues hay que sembrar esa onda. Sí, loco, pero es que no hay hierro para hacer este... Allá, aquí hay tres de hierro. Ya con eso lo hacemos, men. Yo quiero llegar a aquel que está allá. Allá quiero llegar yo. ¡Ey, a... Vidal! ¿A recuperarte las tijeras? Sí. Ok. ¡Fuck, men! ¡Qué estresante! No salen las cosas, men. ¿Qué es lo que quieres hacer, pues? Mira. No encontraba la mesa de crafteo chigüín. Estaba en el baúl puta, men. ¿Por qué, hombre? Sí, es que hay dos mesas de crafteo aquí. ¿Por qué vamos a estar otra, men? No, yo las puse, las acabo de poner, loco. Deme en campo. Putos, para poner a hacer el fucking hierro, a ver si se cago en la cubeta y ya... Como podrán escuchar chingüines, Pedro Campo, anda bien estresado. No, 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 para nada, para nada, cabrón, para nada. Lo que pasa es que no me dejan pasar. Puta, loco, pareces un chiquito remeando, me cago en vos. Pendejo. Miren, al Vidal, pendejo, al Vidal se anda matando ahí. Ay, men, vamos, vamos. No hay pro, loco. Ay, ay, ay. ¡Oh, shit! Ya la cago. Casi muero, men. Para variar, caro. Ahora sí. No, 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 a huevo, a huevo. Chigüín, todo un pro. Todo pro. Chigüín, bro. ¿Qué pasó, loco? Vidal me mató, loco. No, maje. Sí, lo fue. Ivo caminando de cerca de ti. Seguro lo empujaste o algo así. Es que se pega, cuando nosotros por ejemplo más nos camas se pega. Toma, toma, chingüín. ¿Las qué, las tijeras o una espada? Gracias, Vidal. Gracias, Vidal. Mira que andaba. Se te agradece, Vidal. Voy a brincar aquí para que me matara. Sí, me mató. En medio corazón. Bueno, miren, aquí le andamos haciendo caso al suscriptor que nos dio ahí la buena idea de hacer los mismos bloques. ¿Qué está haciendo aquí, Pedro? Con el agua infinita. No, agua infinita. Estoy tratando de recuperar lo más que pueda. Aquí ya no hay nada. Ya están, loco. Ay, loco, no hay camino para llegar al agua. Mierda, me. Vamos a destruir este arbolito. Vamos a mi arbolito. Yo tal vez puedo llegar ahí, Pedro. No, no, loco, pero es que no haces nada con llegar. La idea es que hay que hacer con un camino, me. Ajá. Para llegar al agua, para ir a traerla y tenerla cerca donde vamos a hacer la granja. Para que no alcanzo ahí. Vamos a hacer unos cuantos bloquecitos. Unos nueve, sería perfecto. Quiero agarrar muchos bloques de esos. Muchos bloques de árbol. ¿Cómo le dicen a eso, Pedro? Ya, Pedro, por aquí. Tablones, tablones. Ahí está, tablones que dice Pedro. Ya están, ya están, loco, quince. ¿Qué? Ok. Ve, cheque, Chivín. ¿Qué cheque qué? ¿El tiempo patejo? Espérense que yo estoy trabajando. Ah, la puta, ahora sí. Ah, pues no, Chivín, no va a ser de una hora, señor. No, 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 ya casi voy a terminar, ya casi termino de grabar, ¿ok? Antes que todo, Chivín, muchas gracias por su apoyo. Perdónenme si me quedé callado, pero ustedes se están dando cuenta que yo estoy tratando de hacer todo lo posible por estar trabajando y para que ustedes miren que pues estamos trabajando aquí en este fucking árbol que nos ha costado. Pensábamos que iba a ser fácil, pero verga, está muy difícil. ¿Qué quieres que cheque, Pedro? No, 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 no. No, 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 no. ¡Quítate, Pedro! Ya. Ya, ya, ya. Ahí está, yo tuve que venir a salvar a Pedro Campos. No, loco, tenías que ir a salvarlo, tú viste. Yo la maté a la... Ya, ya, va, pues, Vidal es el héroe, va, el hombre, va. El hombre. Para que se sienta bien, Vidal. Ahí está. ¿Qué querías que grabara, Pedro? ¿De qué? ¿Cuánto tiempo llevamos grabando? Ya, yo creo que ya le vamos a parar. Eso, pendejo. Bueno, ya saben, Chivín, muchas gracias por su apoyo. Gracias, gracias por los likes. La verdad que se pasaron ustedes con los likes, Chivines. Nosotros humildemente les pedimos 50 likes. Y vienen ustedes y se avientan más de 100 likes. La verdad que eso es algo realmente que agradecerles. Y despídense, cabrones. Bueno, señores, sí, como decía el Chivín, muchas gracias a todos por esos likes. La verdad nos motivan a seguir con esta serie. Que aunque seamos noobs y estresados y el Chivín pendejo, pues, aquí estamos, señores. Pues, para divertirlos, de eso se trata. Así que, a pasarla bien. Ya saben, ahí están, este capítulo va a estar en el canal de Chivín. Y pasen por los otros canales que van a estar en el cuarto y el, ¿cuánto? El quinto y el cuarto capítulo. Ya, olvídalo, olvídalo, olvídalo. En la descripción va a estar el canal de estos dos pendejos. Y el siguiente capítulo va a ser en el canal de Pedro Campero. Y, pues, muy bien.